Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Pues fue por su famoso discurso en el DF, donde él dice, veo un México con hambre y sed de justicia. Y básicamente, pues de ahí se nos ocurrió ponerle, ya que le habíamos puesto tacos Colosio, se nos ocurrió ponerle esa frase porque tenía que ver con, o sea, la comida. Bueno, sabemos que Colosio fue un hombre muy alentador para México. Vimos que en este bulevar no había ningún otro negocio de comida, de tacos, de tacos mañaneros. Entonces, por eso le dimos el nombre de Tacos Colosio. Pues apenas nos estamos dando a conocer, hemos repartido volantes, hemos tenido promociones de tacos gratis para que la gente venga a probar los tacos y los guisados, que son 100% caseros. Con tacos mañaneros de guisos caseros, deshebrada, machacado, cortadillo, chicharrón, papas, rajas con queso. Y nopales con huevo, huevo con jamón. De 8 a 12 y media, de lunes a sábado.